En compañía de las autoridades de vías, en espacios públicos, establecimientos nocturnos y en lugares estratégicos del distrito, a fin de evitar hechos delictivos y garantizar la seguridad de los barranqueños, se llevó a cabo controles en distintos puntos estratégicos del puerto petrolero. En las actividades de registro y control se han hallado elementos cortopulsantes y sustancias alucinógenas. A partir de esta noche ya arrancan unos planes que han sido diseñados también desde la Subsecretaría de Seguridad con la Policía Nacional y el Ejército, que nos estará acompañando sobre esos puntos que han sido identificados como puntos calientes donde se ha habido afectada la seguridad y es por eso que a través de estos planes que hemos articulado también de la mano de la Fiscalía General de la Nación, esperamos generar entonces la tranquilidad que los barranqueños merecen. Junto al Departamento de Policía del Magdalena Medio, Ejército Nacional de Colombia, Tránsito y Transporte Barranco Bermeja, trabajan de la mano para preservar la tranquilidad en todas las comunas de la ciudad. Gracias por ver el video.